Pregunta número uno. ¿Te gusta que tus nietos te digan abuela? No. Tu respuesta es... verdadera. ¿Por qué no, Mónica? Simplemente porque ellos me rebautizaron. O sea, en realidad, si me dijeran abuela, lo aceptaría. Todavía era joven. Muy, muy joven. Y claro, me sonaba fuerte la palabra, pero yo me derretí de amor y me derretí de amor con los seis. Y la Rafa me rebautizó y me dice momo y por lo tanto... Perdóname, ¿te dice? Momo. Momo. Que yo creo que tiene que ser una mezcla entre Mónica y mamá, una cosa así, como vivía conmigo la Rafita. Y ahora soy la momo para todo el mundo. Oye, Licoian y Violeta, que es tu hija, ¿cómo le dice a Mónica? Momo. Momo también. Ah, es para todo, todo, todo. Y las amigas también dicen momo. Los seis me dicen momo. Sí, pues. Has hecho muchas cosas en tu vida, pero una de las que te ha caracterizado también es el teatro, ¿no? Yo digo con el teatro que realicé uno de mis sueños, por eso digo que nunca es tarde para realizar los sueños. Yo quería ser de chica, cuando me preguntaban qué quería ser, yo quería ser actriz. Y de repente cuando tuve como más personalidad como para buscar yo, porque me cuesta a mí como ir a buscarla, a ofrecerme, ¿no? Entonces conversé con un director, dije voy a realizar mis sueños y me llamó y de ahí no paré más. Llevo haciendo muchas horas ya y estoy a punto de estrenar otra. ¿Vas a estrenar otra nuevamente? No, ya he hecho varias y me voy a estrenar ahora una que se llama ¿Qué me pongo? Y va a estar bien, bien buena. Pregunta número dos. ¿Sientes que tienes más talento que muchos actores del medio? ¡No! Sí. Tu respuesta es... Verdadera. ¡Respuesta verdadera! Tu honestidad te sigue acompañando en esta oportunidad, Mónica. ¿Cómo así? En realidad es sin pensar en nadie ni criticar a nadie, pero yo creo que en el medio hay gente excelente, como gente que no es tan buena. Tampoco estoy diciendo que yo sea la media actriz, pero creo que he ido creciendo, que he ido aprendiendo, que me entrego 100% en lo que hago, pero por lo tanto considero que lo hago bien. Pregunta número tres. ¿A veces te preocupa perder tu buena pinta? Es un tema. Sí. Es un tema. ¿Sí? Sí. Sí, a cualquiera. Todo el rato. ¿Tu respuesta es sí? Sí. ¿Tu respuesta es... ...verdadera? ¡Respuesta verdadera! Muy bien, seguimos caminando en este primer piso de dinero. Entiendo que haces muchas cosas, ¿no? Haces biodanza, estás en el tema de preparar las obras, que requiere muchísima concentración y una destreza física especial también. ¿Cómo te mueves entre todas estas actividades? Uf, mi día empieza a las 6 de la mañana y hay días, por lo menos dos o tres días a la semana, terminan como a las 11 de la noche. Y nada, pues hago hartas clases, muchas clases. Te tienes que mover de un lado a otro por Santiago. Sí, sí, sí. Ensayos y qué sé yo, y pruebas de vestuario y las clases, ¿no? Y me muevo dentro de todo Santiago. Pregunta número 4. Si pidieras un Uber y llegara Bastián Bodenhofer conduciendo, ¿lo tomarías? Sí. Pero obvio. Otra va a estar ocupada manejando, supongo. Tu respuesta es... Verdadera. Respuesta verdadera, Mónica. Esta pregunta tiene una historia. Tú fuiste pareja con Bastián hace algunos años atrás. Hace altos años atrás. ¿Cómo recuerdas esa relación o ese periodo de tiempo? Como algo muy lindo, como un recuerdo... De los bonitos recuerdos que uno guarda en su corazón. Y no tendría ni un problema subirme a un Uber. Tengo buena onda con él. Claudio supongo que tiene buena onda también. No, Claudio respondió rápidamente que sí. No tengo ni un rollo, pero por qué. No tiene rollo. Quizás... ¿Te ha tocado pedir un Uber y que llegue Bastián? No, hasta ahora no. No he tenido la suerte en realidad. No, no. La verdad que no tendría ni un problema. ¿Por qué? Es complejo esto de las relaciones mediáticas, ¿no? ¿Qué crees acerca de lo que a ti, en lo particular, te ha tocado con este tipo de experiencias? Que yo creo que también hay uno con la inexperiencia en esos momentos que fue hace muchos años. También comete algunos errores. Que de repente exponerse mucho. Además era una época como que estaba recién empezando eso como de fijarse, de que las parejas salieran en las portadas y que fuera algo atractivo. La prensa rosa. Eso. Estaba como comenzando, yo creo. Por lo tanto, uno también, yo creo que yo cometí errores en ese sentido. ¿Qué errores? De exponerse mucho. De como de aceptar, salir en una portada, una revista, contar la historia y etcétera, etcétera. Entonces, no, es que no le echo la culpa al medio porque yo también en ese sentido creo que podría haberme protegido más en ese momento. Pregunta número 5. ¿Alguna vez has recibido una propuesta indecente de parte de un hombre importante? ¿Sí? ¿Sí? Tu respuesta es... ¿Verdadera? Respuesta verdadera. Continuamos en el momento de la verdad. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo fue? ¿Cuándo? ¿Sabes por qué la dudé? Porque fue algo que no era una persona específica, sino que fue como un ofrecimiento de una mujer que contactaba a personas, no sé si conocía, no tengo idea, porque en ese momento me contactó a mí, así como que había una persona influyente y conocida que me quería conocer. Yo me puse demasiado nerviosa, nunca me había pasado... Y yo lo único que le dije es que se había equivocado de persona y... Pero te comentaron qué persona era. No, no, pero no. Por eso es que dudé de la respuesta, porque no era una persona específica. Estamos hablando de años atrás. Sí, sí, esto debe haber sido como en el año 96, por ahí, una cosa así. Estamos a solo una pregunta para llegar al primer piso de dinero. Como te vas dando cuenta, las preguntas van teniendo un nivel de intensidad cada vez mayor. ¿Eres una mujer reservada cuando se trata de temas del amor? Me cuesta como, inclusive con amigas, como hablar de mi vida íntima, me cuesta. Pero con tu hermana, por ejemplo. Con la Andrea yo creo que sí hablo, pero hay cosas. A veces tengo que sacarle las cosas porque la conozco tanto. Ajá. Que la noto cuando no anda bien. Pero no es que a ella le nazca contarme cosas. A veces tengo que sacárselas. Pregunta número 6. ¿Te has involucrado con alguien famoso sin que nadie sepa? ¡Oh! Que nadie sepa. ¿Sí? ¿Tu respuesta es sí? Sí. ¿Tu respuesta es... ...verdadera? ¡Tú respuesta es verdadera! Ya hemos llegado al primer nivel. ¿Quieres un millón de pesos aquí, en el bolsillo?